Suba, señor, una vez. Los que quieren discriminar, no tenemos derecho a hablar, a opinar, carajo. Los colombianos de nacimiento quieren matar en paz y meden. Snáexas 1,516, 121, 122, 121, 132, 133, 132, 131, 143, 153, 143, 143, 153, 153, 163, 163, 163, 163, 164, 174, 164, 164, 174, 174, 175, 174, 164, 174.